Agua clara, que brilla en la fuente, un lindo pescado, salta de repente, salta de repente. Lindo pescadito, si quieres salir, yo te presto un lado, vamos al jardín, vamos al jardín. Ya llueve, ya llueve, comienza a llover, gotitas menudas que vemos caer. Ya llueve, ya llueve, comienza a llover, gotitas menudas que vemos caer. ¿Lo de salta de repente? En el agua clara, que brilla en la fuente, un lindo pescado, salta de repente, salta de repente. Si lo habíamos dicho, lindo pescadito. Ya no, ya no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!